El reggae El reggae Peque de la ilegal Surmando en esa luz Mésaje de conciencia Que sale del corazón Estimulando el alma Elevando la razón Y el humo de mi caña Me santilla tu ciencia Eleva percepción Que conecta con mi esencia El único motivo De mi experiencia A metralla con lírica Qué hermosa experiencia Dejando en el aire Esta vibración frontal Y si sincronizamos Nos podemos elevar Eleva, 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 eleva. Eleva, eleva. Eleva, 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 eleva. Eleva, eleva, eleva. Eleva, 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 eleva. Eleva, 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 eleva. Eleva, eleva, eleva. Eleva, eleva.